Desde algún lugar de la tribuna he visto como cientos de personas prenden su televisor o el llamado mayanero y es que no prenden su cerebro sino prenden el televisor para tomar su dosis cada mañana y este es el efecto cuando tu amo te dice que me dicen de los de morena que resultaron ser igual que los del PRI vamos a chequear el vídeo pero lo peor y la mayor falta de respeto y me parece algo gravísimo es lo que está ocurriendo con este documento esto que les presento aquí a ustedes senadores y senadoras y a los medios de comunicación es el dictamen que se hará mañana aquí como la película esa de volver al futuro ya tenemos el dictamen de mañana y ya los califica y los aprueba no veo por qué debemos de soportar esta falta de respeto establece en el capítulo de consideraciones va a los antecedentes luego las consideraciones y chequen ustedes lo que dice precisamente en una de sus partes dice séptimo que las senadores y senadores que integramos la comisión de energía asumimos con responsabilidad nuestra labor legislativa ya que las comparecencias de las candidatas y candidatos escuchamos detenidamente las propuestas contenidas en su plan de trabajo o sea las propuestas que apenas vamos a escuchar ya está escrito que las escuchamos y ya se pone con la fecha de mañana o sea ya se sabe aquí que voy a preguntar yo y que va a preguntar cada uno de nosotros y cómo las van a responder increíble pero cierto aquí está el documento en donde ya en el acuerdo en el primero de los acuerdos segundo tercero y cuarto por supuesto no crean ustedes que era de otra manera se aprueban a los 12 aspirantes ni siquiera sabemos si van a venir si alguno tuvo un accidente y no llegó ya tenemos el documento donde se aprueban a los 12 estos señores es una absoluta falta de respeto al senado de la república y por supuesto a esta comisión que me dicen del alcalde de morena billy chapman que humilla a una niña por sobrepeso y tu mamá las mamás y que te gusta comer a ti que lo que más te gusta comer huevos huevos como muchos huevos que más comes dulces te gusta comer dulces muchos dulces como muchos dulces con ese problema con esta niña también tiene un sobre tiene obesidad espantosa horrible porque sabe usted sí o no sabe porque la mamá pues le da lo que la niña le pide y a cualquier hora es hija o qué me dicen del periodista alejandro acuña quien padecía cáncer y al que le negaron el acceso a la conferencia del presidente para cuestionar a lópez obrador sobre el retiro de apoyos a enfermos con cáncer pues falleció este fin de semana que en paz descanse explicarle cómo está la situación que se supone que era una de sus prioridades entonces eso es una lástima pero te dio alguna esperanza te dijo que había algún yo dije bueno lo voy a dar a jugar al presidente haz lo que quieras adelante o sea como retándome o sea yo no sé si va al presidente hoy no sé si va a mañana no sé si mañana esté aquí no sé si mañana puede estar aquí otra vez o sea es difícil moverme ahorita en este momento estoy en una quimioterapia y es complicado moverme pero para mí era un esfuerzo grande poder venir a la conferencia del presidente porque todavía me considero reportero todavía no muero hasta mi muerte voy a escribir y a tomar fotos y a hacer videos hacer lo que me gusta porque es lo que sé hacer es de lo que he vivido a la conferencia del presidente